Causó conmoción, cambió toda la historia y me parece que hoy es un día también para mostrar imágenes, sobre todo inéditas e imágenes importantes de todo lo que fue el proceso también de Néstor Kirchner en la llegada a la presidencia. Está con nosotros Víctor Bouget, que Víctor Bouget es el... Si yo te digo Víctor Bouget es sinónimo de fotógrafo de todos los presidentes de la Vuelta de la Democracia a esta parte y por supuesto que estamos allí en vivo desde su despacho con todo el trabajo que ha hecho y en particular de Néstor Kirchner. Víctor, buenas tardes, soy Mariana Contartesi, ¿cómo estás? ¿Qué haces Mariana? Un gusto escucharte. Igualmente Víctor, que nos hemos cruzado en los pasillos de gobierno y todo. Así es. Tal cual. Víctor, contanos un poco porque, primero para ir obviamente a Néstor, pero contanos desde qué año sos el fotógrafo de los presidentes de la Argentina. ¿Cuántas fotos llevas sacadas o perdiste la cuenta a todos los presidentes que han pasado hasta la fecha? No, 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 no tengo la cuenta. No, 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 bueno, pero lo que sí te puedo decir que tengo registrados los momentos trascendentes y por momentos definitivos de estos últimos 44 años creo que no se me escapó nada. No, tal cual. Se me escapó porque no pasó. Porque no pasó, tal cual. Víctor, ahí estamos con todo tu archivo y tu archivo fotográfico también y así digital y queremos en estos 12 años de la muerte de Néstor Kirchner que nos muestres, nos compartas y nos cuentes los momentos en los cuales tomaste las fotografías. Nosotros estamos mostrando uno que es el abrazo de Néstor y Cristina. Contanos, si lo estás viendo en pantalla, ¿qué momento es ese? Sí, esa fue la marcha, me parece que estaba en el conflicto con el campo. Cristina era la presidenta y bueno, después del discurso se produce ese abrazo que se convirtió en un ícono de la etapa esa, ¿no? Del kirchnerismo, como se le dice, ¿no? Y vos tenés... Es una foto muy usada. Sí, y la usan sobre todo en los homenajes y siempre que hay que recordar a Néstor y a Cristina como proyecto político. Sí, aparte la he visto en dibujos de mucha gente. Se la compara con una de Perón, con Evita. Se hace esa comparación con la misma... Que es un abrazo similar, pero en el balcón. Pero esta foto la han dibujado varios, varios, varios artistas, diríamos. O sea que ya pasó al dibujo, diríamos. Víctor, mostrános lo que también seleccionaste para nosotros y contanos esos momentos. Sí, fue un poco de emergencia, pero bueno, acá diríamos, arrancamos con la asunción de Kirchner en el Congreso, que las asunciones se venían haciendo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y Néstor Kirchner la traslada al Congreso y, bueno, es el primer registro. Ahí él juega con el bastón, pero bueno, te elegí esa, ¿no? Con Dualde, Gioja, Scioli. Claro, Dualde, Gioja, Scioli. Mirá que jóvenes todos. Bueno, acá aparece... Todos jóvenes, sí, sí, sí. Bueno, después, bueno, esta es... No hace falta hablar mucho, fue el momento en que estábamos en el colegio militar y previo a un momento de tensión que había por la venida del presidente a descolgar los cuadros. Ahí se produce una situación, para mí, que cierra como un círculo, porque el que fotografía... Yo había fotografiado a Videla como presidente de facto, así que llegué al colegio militar y me encontré con esa situación, donde en este momento que estamos viendo ganó el silencio y hubo una sola palabra de Néstor al general Bendini, que le dijo, proceda, porque todo el mundo creía que... o se creía que el cuadro lo iba a descolgar Néstor y él le dio la orden, obviamente... Como comandante en jefe de la fuerza. El presidente de turno es comandante en jefe. Exactamente. Así que le dijo, proceda, y esa fue la única palabra que se escuchó en ese momento. Bueno, el general procedió y nos retiramos. No solo descolgó el de Videla, sino también el de Viñones. A ambos yo lo tuve que fotografiar, ¿no? Claro. Ahora, Víctor, ahora vamos a pasar a otras fotos, pero te pregunto porque estuviste en momentos clave de la historia argentina, muy duros también, ¿cómo mantener el pulso ahí? Claro que te pregunto, me lo imagino, ¿cómo mantener el pulso, el objetivo y captar el momento? Porque vos también estás siendo protagonista. Porque sos vos el que nos está contando. Vos sos protagonista con la lente y también vos como... Y con el corazón. No, si acá no querés lo que hacés, no podés estar. Yo soy un enamorado de mi laburo, lo amo, vivo, 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 vivo como con la cámara acá. Las fotos las tengo en la cabeza, pero vivo con una cámara, mis ojos son una cámara. Totalmente. No, si no, no podés estar. No lo podés hacer este laburo, si no. Tal cual. ¿Qué otra foto tenés seleccionada de otro momento del gobierno de...? Bueno, esto es una... Bueno, encontré una foto de la nena, que no encontré la otra porque, bueno, todo fue muy rápido esto, pero bueno, está la nena que se ríe, está la nena que llora con los presidentes. Con todos pasa lo mismo, pero bueno. Bueno, y esta fue, por ejemplo, de lo anterior que vinimos del Congreso, ahí donde yo digo de que... La famosa frase de que Kirchner rompe con los protocolos, porque él tendría que haber... El protocolo indicaba que en su venida del Congreso paraba el coche presidencial debajo de la arcada que vos conocés, donde están los granaderos, y el presidente tenía que ingresar a la Casa de Gobierno porque estaba esperándolo todo en la estructura de granaderos para el recibimiento. Bueno, él se fue para la calle, y al irse para la calle, en el trole trole, se golpea y se lastima con la cámara de un fotógrafo, al cual yo después quedó... Yo me pregunté con quién se había lastimado. Después la custodia supo que era un fotógrafo, pero bueno, después lo traje y el colega se vino a disculpar y bueno, terminaron como riéndose del acontecimiento que en el primer momento había generado preocupación. Pero Víctor, para esto yo no me lo acordaba, o sea, el fotógrafo que, la verdad, sin intención, porque eso era una marea de gente rodeándolo a Néstor, le pega sin querer con la cámara, después hubo un encuentro que tuvieron ambos. Sí, yo a los dos o tres días lo llamo y le digo, venite que el presidente te quiere saludar. Así que bueno, produje el encuentro de ambos. Ahí está. Para que todo quede en armonía. Para que todo quede en paz, tal cual. ¿Qué otra foto, Víctor? Víctor, a ver que estamos así como fácilmente. Bueno, esta foto... Esta foto es... Hay una foto de una entrevista del presidente de la Rúa con el presidente Bush en el estado de Nueva York. Y yo creo que la recordás cuando Bush le toca la rodilla a de la Rúa. Entonces, con los años, yo le entrego un libro, como lo hago con todos los presidentes, le entré un recorrido mío y Kirchner se ve que quedó con esa foto de la Rúa cuando Bush le tocaba la pierna. Y cuando fuimos a la Casa Blanca... Fui y le tocó la pierna de esto, la Bush. Mandó la revancha. Tal cual. O sea, le ganó de mano, podríamos decir. Bueno, pero en esa foto evidentemente... Vos, que esto es lo importante también. Cuando captás momentos es porque sabés leer la política. Eso es clave también en momentos de captar los momentos políticos en fotos. Víctor, te queremos agradecer estos minutos que nos dedicaste, que estás en plena tarea allí en presidencia. Te mando un beso y saludo a los chicos.